Hola, hola, buena noche Fuerte los aplausos para los novios Shuman Yu, Zulha Saluditos para toda la gente que está por acá Este lado presente ya Por acá con los novios, saluditos, saluditos para toda la gente Que se dio cita esta noche Muchísimas felicidades a toda la gente que está presente Por acá, sus amigos de la Organización Magallón directamente De Margenia Guerrero, por acá el lado Saluditos para el señor Movi Lorenzo Y esposa, para toda la familia Lorenzo esta noche Está de manteles largos ¿Ok? Ahora pues nos invitamos a bailar Los que vinieron a bailar se llama El Palomito Vamos a bailar con Miosito Sabroso Suéltala Dame saxofón Una vez, una vez quise volar Sin tener mineralas y gunas Una vez, una vez quise volar Sin tener mineralas y gunas Y el viento Y el viento me fue a rogar A la orilla de la laguna Y el viento Y el viento me fue a rogar A la orilla de la laguna Y el viento me fue a rogar 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 La palo, la paloma que me quiera adecer, adecer de anas azules, la palo, la paloma que me quiera adecer, adecer de anas azules, para que, para que me de cariño el sábado, sábado, domingo y lunes, para que, para que me de cariño el sábado, sábado, domingo y lunes, que me voy, 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 que me voy para guerreros, que me voy, 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 que me voy para guerreros. Pero que rico, suéltese bajo